...sacar el Betis... ...es uno de los grandes de este deporte... ...mírenle, no porque sea guapo... ...sino por cojito que pueden romper las tablas... ¡Tiroooool! ...rebota en el poste y se cuela... ...mira Paco, vamos a avisarnos porque creo que la pelota... ...te ha estrellado en el poste antes de entrar... ...a veces el poste ayuda a guardar metamano... ...pero hoy se ha liado con el tirador... ...se bien cerebra Seppol con una sonrisa en la cara...